Lipton Solar, una marca japonesa que nos está presentando la tecnología N-Type o Zelda tipo N, también denominada Topcon. Este módulo fotovoltaico nos permite en las mismas dimensiones de un módulo de 550 convencional tener la generación de hasta 580 watts. Este módulo monocristalino, a diferencia de un módulo convencional, tiene el dopaje con fósforo, lo que nos permite una mejor eficiencia y degradación a largo plazo. Este módulo cuenta con una garantía mucho más longeva que cualquier otro módulo y también nos permite una eficiencia muchísimo mayor.